Ahora viene y esa cuestión y ahora viene con sus mentiras de fe, quizás que novelería tendrá y se lo voy a decir, se lo voy a decir, que ya hasta aquí llegamos, ya, se lo voy a decir, que a mí no me va a llevar él, a mí no me va él a seguir mortificando la vida y yo, Dios mío, yo no sé por qué me metí yo con esto. Ese fue mucho castigo y mi mamá me lo dijo, no te voy a meter con ese hombre, que es un hombre sinvergüenza, no, allá estará, allá estará, allá estará encerrado en el nido, no, sí, allá estará, no, con cámaras. Ah, sí, muy bueno, la verdad, muy bueno, la verdad. De allá de allá, de allá de dónde, de allá de dónde, tú te lo ves una mortificación. De arriba en el nido, de arriba en el nido. Abre, me la puerta y drive, hands on me atamba, me aburro de tanta tanta vaina discutir. A mí no te tumba puertos. Me baila. pero al acabas y aquí no sabe ni hablar y por qué tenéis que decirle golondrina y decimos una cosa ese vestido bonito quien te lo dio la golondrina quien pagó la luz el mes pasado la golondrina el viaje que fuiste a sea ya barranquilla para que te pusieran las ilusiones a quien te lo dio la golondrina y entonces que tanta lengua le traiga la golondrina y que se murió robert y cual de él de mario eugenia en el garu para atrás y en la que vivía y es hombre cuántas mujeres y vamos a llorar después vamos a llorar